Sí, como vos decís, empezó el torneo, todo tranquilo, también especial. Lindo partido, aparte viste que hacía mucha calor, era de los dos lados, un lindo partido se jugó y íbamos perdiendo y en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta y terminamos ganando 2 a 1. Chicos que juegan muy bien en esa categoría. Sí, sí, juegan bastante bien, pero ya te digo, espero que afloje un poco el calor porque el sol los aprieta y pobreza tanto de los dos lados, es muy agobiante y no les da ya el calor, ya por sí lo físico, después no lo deja pensar para jugar bien. ¿Novena cómo la viste? Novena era un partido parejo, un partido lindo, empezamos ganando del minuto y jugando bien al fútbol, hay buenos chicos en división novena y tuve la desgracia que en el primer tiempo, antes de terminar el primer tiempo se me lesiona el 8, un fuerte choque con uno de ellos, ellos tenían jugadores de muy buen físico y bueno, fueron al choque y tuvo que salir, después también pierdo al 5 por un dolor en la rodilla y te imaginas el 5 y el 8 que son gestores del fútbol medio campo y en el banco la verdad no tenía medio campita como para reemplazarlo porque había muchos defensores y como era el primer partido, bueno, tenían que estar todos los chicos, ¿viste? Pero bien, bien, al último casi lo pudimos empatar, una jugada que se va a Thiago nada más que pasa rozando el poste, pero estoy conforme porque es el primer partido, aparte hay muy buen plantel y bueno, vos sabés que el fútbol se gana, se empata o se pierde, pero lo importante para mí es que jueguen bien. Por sobre todas las cosas hay revancha, porque el sábado vuelven a competir. Sí, el sábado ya estamos de nuevo, tenemos que ir a Sáter, pero bueno, el campeonato es largo, así que todavía falta mucho para diciembre. Bueno, ¿cómo viste el partido de novena división? Que bueno, arrancaron bien y que después terminaron perdiendo. Me gustó el partido y no, fallamos, jugamos bien y después hicimos un gol y después terminamos perdiendo porque nos caímos, ya estábamos bien. Arrancaron bien, arrancaron con un gol, creo que no iba un minuto y ya habías convertido, todo hacía pensar por ahí que podían obtener los tres puntos. Sí, un gol de rebote, que sí, ya pensábamos que lo íbamos a ganar y no, no se dio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí en el trámite del juego que se lo dan vuelta? Porque por allí decían ustedes, con uno a favor, aunque sea de local, un empate podemos sacar. Sí, lo que dije, nos caímos mucho y ya tenemos la revancha el sábado. Seguramente que sí, lo importante es que de igual manera corrieron todo el partido, hacía mucho calor y metieron igual. Sí, corrimos, nos divertimos, que es lo más importante y sí, vamos a tener la revancha el sábado y vamos a tratar de ganar el visitante. ¿Cómo lo ves a tu equipo? Porque bueno, tienen chicos que realmente juegan muy bien en la pelota y otros también que corren mucho a su vez. Sí, lo veo bien, lo veo como para llegar a los punteros. Muchas gracias. No, de nada, chao.